Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un episodio más de cómo grabar un audiolibro. En esta ocasión vamos a discutir algunos de los elementos técnicos, es decir, de los requisitos que se necesita cumplir con tu archivo digital una vez has finalizado todas tus grabaciones para poder subirlo a la web, al sitio donde se van a procesar estos archivos de audio y te los van a revisar para ver si cumplen con los estándares de calidad de audio. En general, la mayoría de sitios que trabajan este tipo de formatos van a utilizar un proceso similar con tus archivos y es probable que tengas que hacer esto para otras plataformas. A continuación vamos a hablar acerca de varias cositas. Las primeras que vamos a necesitar conocer es que tu audio tiene que estar grabado en 16 bits, algo que puedes encontrar acá en Audacity en esta sección. Esto es una especie de panel interior que tienen cada una de las pistas dentro de Audacity y en la mayoría de los sistemas o softwares de trabajo donde se editan los audios. Esto es uno de los requisitos, como digo, que te van a pedir, que es parte del formato de 16 bits con los que va a necesitar funcionar tu audio. No voy a entrar en detalles para esto porque es un tema de no acabar y prefiero que ustedes investiguen por su propia cuenta. Lo otro que van a tener que hacer es convertir cada una de estas pistas a una frecuencia de 44 100 Hz. ¿Esto qué significa? Bueno, hay grabaciones que se han estilado utilizar cierto tipo de velocidad para que nos entendamos, para que pueda ser reproducido sin problema en diferentes aparatos de diferentes marcas. Esto es algo que se quedó de esa época en donde había vinilos, CDs y cosas así por el estilo y es la velocidad a la que se espera vayan a funcionar cada una de estas pistas. Si vos no tenés esto marcado, vas a tener problemas porque puede ser que la reproducción se escuche o muy lenta o muy rápido. ¿Me explico? Entonces puedes terminar sonando como las ardillitas cuando le avanzas la velocidad o puedes terminar hablando como una máquina a la que se le está acabando la batería. Entonces, para los audiolibros, ellos te piden tener una velocidad de 44 100 Hz y eso es algo que vas a tener que cambiar para tu pista. ¿Cómo se cambia? Bueno, yo aquí puedo venir y darle al formato y seleccionarlo como lo ven acá y también puedo venir y cambiar la frecuencia como lo ven acá. Lo siguiente va a ser que una vez tengamos el archivo finalizado, lo vamos a exportar y nos vamos a venir acá. A mí al menos me gusta trabajarlo así. Seleccionar la pista que voy a necesitar y luego exportar audio seleccionado. Porque si lo hago como exportar como MP3 y hay algo que yo no quiera grabar o por desgracia yo no seleccioné algún audio que sí necesitaba que fuera dentro de mi selección, se va a terminar escuchando. Y así, entonces yo puedo seleccionar nada más las cosas que yo necesito y se van a mezclar las cosas que únicamente yo he seleccionado. Nada más, nada menos. Entonces, a mí me gusta utilizar esta opción en lugar de irme a exportar como MP3, exportar como WAVE o exportar como OGG o lo que sea. Exportar audio seleccionado. Nos vamos ahí, le damos clic y a continuación nos va a aparecer una pantalla en donde se nos va a pedir ponerle nombre a este nuevo audio que estamos creando. En este caso, pues como no es nada, es nada más una prueba, le vamos a poner prueba o test. Ahora, en el tipo de archivo ellos te van a solicitar tener un MP3. Existen diferentes formatos que puedes utilizar, que puedes escoger en Audacity, pero lo que te va a funcionar a vos ahora va a ser MP3. Una vez que lo tengas seleccionado, porque posiblemente has estado transfiriendo tus archivos a otro tipo de formato, bueno, lo seleccionas y te vas a esta parte donde dice velocidad de transferencia, calidad, modo de canal. Lo que ellos te van a pedir es que tu velocidad de transferencia sea constante, que no sobrepase los 192 kilobytes por segundos y que de preferencia el resultado final, el archivo sea un archivo que esté convertido a mono. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos un archivo en estéreo, lo podemos escuchar en el lado izquierdo como en el lado derecho. Cuando tenemos un mono, nada más puedes escuchar en un lado. Es decir, esto es una tontería porque al final los aparatos reproducen estéreo, pero se supone que se juntan los dos canales y al final tenés un solo audio que se escucha unidireccionalmente. Una vez tengas esto, ya puedes guardar tu archivo. Se va a hacer una transferencia, es decir, se va a hacer una conversión al archivo que necesitas. Si lo deseas, puedes llenar la parte de los metadatos, que esto de los metadatos son identificadores que te da por opción, por default, por defecto, el sistema de software de Audacity que te permite, por ejemplo, poner quién es el artista que está siendo presentado en este audio, cuál es el nombre del artista, el título del álbum, el número de pista, el año, el género, y le puedes agregar también más campos. Le puedes agregar, por ejemplo, algún comentario, algún sitio web, alguna recomendación, no sé, lo que se te imagine que te pueda servir a vos para identificar este audio. Estos metadatos, como una nota rápida aparte, sirven para identificar al interior los audios. Esto es como si tuviéramos una especie de firma digital dentro de nuestros archivos, los que hemos producido. Una vez que tengas todo esto, simplemente le das a aceptar y el archivo se habrá convertido, ya estará localizable en el lugar donde sueles bajar estos y ya lo podrás subir a cualquier lugar donde te interese tener. Esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Yo soy Diego Murcia. Nos vemos en un episodio más de Cómo hacer un audiolibro. Bye. Chau. 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 Gracias.